hola qué tal amigos acordeonistas y público en general muy buenas tardes buenos días buenas madrugadas dependiendo de cuando vean este vídeo antes que nada quiero agradecerte como siempre desde un inicio de cada vídeo el agradecerte que te tomas el tiempo de ver estos vídeos que hago con el simple hecho de que te enriquezcas musicalmente los hago de corazón y no lucro con ellos al contrario tengo pues algo de tiempo aquí en tu pobre casa ya que soy de esas personas que puedo quedarme resguardado y entonces pues también me gusta compartir un poquito mi conocimiento no digo que es mucho pero va de corazón hoy te quiero demostrar que se puede sacar una canción que no debe de faltar en tu repertorio clásico de música norteña ya sea para tus eventos o para cuando vayas de emergente al hueso con otra agrupación y se llama compré una cantina bien compré compré una cantina es una canción que hay un dato muy curioso que salió en 1992 a la luz de la autoría del señor humberto galindo y me parece que en ese año 1992 la sacaron a la par en ese año tanto ramón ayala con sus bravos del norte como cardenales de nuevo león ambas interpretaciones son muy sabrosas son muy buenas pero hoy te quiero hablar de la de cardenales de nuevo león y bueno esta canción a mí en lo particular me gusta me enchina la piel cada que yo la veía como tocar en el acordeón del señor reinaldo y e interpretada por el señor este don chayo hoy sabemos que don chayo hay a este ido por otro camino para apoyar a su otro hijo y realizar el proyecto don chayo y su fortaleza norteña el cual también es un proyecto que seguimos en sus redes sociales y también acá cardenales de nuevo león los seguimos apoyando al señor al chayín y al señor reinaldo que son los que quedaron con la batuta del proyecto cardenales de nuevo león y bueno hoy vamos a tratar de sacar la canción en varios tonos de acuerdo a tu tesitura creo que no va a haber mucho problema ya que don chayo es una tesitura entre grave y media así que va a ser más cómodo sacarle en el original y no vas a tener mucho problema en sacar la más alta o más baja pero si es bueno que le saques todo el jugo a tu acordeón porque también puede haber una damita en alguna bohemia en alguna reunión o en alguna presentación y necesite que tú la transportes esa canción alto a un tono más alto vale empezamos desconozco si reinaldo toca la canción original en un acordeón tono sol porque la canción es tono de tono tono re y aquí es tono sol entonces para no hacernos bodas y que sea más rápido el vídeo ahí te va tono original tono re en posición re en acordeón sol este es un montanari sonador vámonos tono vous tono 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 Amor, no fue suficiente tomarme otra copa, compré una cantina para ahogar tu adiós. Aunque presiento que jamás voy a olvidarte, ni llorándote el resto de mi vida, ni comiéndome a besos mil amantes, ni tomándome toda mi cantina. Yo cuando antes de la pandemia iba a un hueso y tenía la posibilidad de tocar un acordeón en tono sol, o que el grupo tuviera un acordeón en tono sol, pues ahí me quedaba a modo para mí, que era pues a veces el cantante o echaba el gallo ahí. Entonces vámonos con tono do, posición do y así sucesivamente para que veas, pues también si a lo mejor es un poco más grave que la tesitura de Don Chayo, pues también te quede perrona. No todo es grave, a veces hay que ser sinceros, una canción debe de estar adecuada y también muy baja no luce tu voz y pues no podemos engañar al cliente también de esa manera. Pero ahí te va, do. Dos, rey. 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 Sol, La La, La Sostenido Ahora si que, ay disculpenme los errores Lo que pasa es que cuando ya uno se enfoca En su voz, por ejemplo yo que soy Este, pues Normalmente yo tengo la tesitura De Don Chayo para sus canciones Por eso el repertorio de Cardenales para mi es muy Cómodo en los tonos originales Entonces, aunque presiendo Que jamás voy a olvidarte Entonces, en ese tono en donde Más me enfoco, los demás Son recursos, saberte Los demás tonos para que puedas acompañar A alguien con tesitura más grave que la De Don Chayo o más aguda si vas a acompañar A una damita Y pues, como no los practico En si mucho, mucho, mucho Tiempo, pues se me va a veces la hebra Esto es en acordeón Sol Pero que pasa si tienes acordeón Fa o tienes este O vas al hueso Yo me he dado cuenta que hay personas Que tienen en el hueso Su Panther Su Montanari En tono Fa La canción está en tono Re Y que es lo que hacen La pasan a Re sostenido Posición Fa Pero a veces no la alcanzan O a veces la segunda Está mucho más aguda Don Reinaldo Sabemos que su tesitura Del señor Reinaldo El ejecutante de la canción Es segunda voz natural O sea, él es una voz aguda Entonces, ¿qué pasa? No fue suficiente Besar otra boca Busqué mil amantes Pa' olvidar tu amor A lo mejor tú como primera Si la vas a alcanzar Pero la segunda ya no La segunda ya no la alcanza Entonces yo les digo a veces Cuando hay confianza Porque pues yo Yo nunca voy a Si yo voy a una fiesta Y yo voy a un grupo Pues no le voy a tirar pila Jamás de los jamases Pero sí Una vez me acerqué Y les dije al grupo Oye carnal ¿Y por qué no te tocas? Compré una cantina en Re No, pues es que ahí no sale Le digo, la neta Sí sale A lo mejor chuequita Pero sí sale Y estaban en un descanso Me prestaban un acordeón Y le digo Mira, esta es la posición Mi En tu acordeón Pero es tono Re Entonces sería así Original Y se quedan así como que luego Ah, no manches Miren, no es mucha ciencia Pero sí es práctica Entonces Cuando se puede Hay que tratar Porque la voz La voz Si se te friega No es lo mismo Arreglar un botón Una voz quebrada Un bracito Que se te rompa De tu acordeón Es más Hasta un fuelle Si está con fugas Lo reemplazas Todo es reemplazado Una cuerda de bajo Una cuerda de bajo Es esto Pero la voz está bien difícil Entonces Si tu idea Es este Algún día luchar por tus sueños Y tratar de escalar A las grandes ligas Pues Yo te doy estos consejos Para que llegues A las grandes ligas Algún día En la mejor condición Porque entonces Hay mucho chavito Que quiere cantar Las de la MS Las de Julián Álvarez Las de Primavera En tonos Muy agudos Y cuando tienen la oportunidad De presentar un material inédito Ni siquiera llegan En buenas condiciones A las grabaciones Donde deberían de cantar bonito Entonces Pero eso es cada quien Yo les digo Porque Si yo fuera envidioso Hay un comentario Que me dijeron Que que gano Pues yo creo que gano reacciones Que es lo que Yo quiero Quiero ver Si les interesan Estos videos Gano el cariño Gano una bandeja de entrada Llena de De mensajes positivos De que si les puedo Hasta mandar un saludo Para una persona Que está cumpliendo años Yo jamás Voy a negar un saludo Al contrario Me siento halagado De que Yo sin ser ni madres Quieran un saludo mío O un pedazo de canción Entonces eso es lo que gano Gano amistades Gano este Amistades que Que ven mis publicaciones Y eso es todo Dicen que El músico Es como el mago A veces no tiene que dar sus No tiene que mostrar Sus trucos Pero pues Estamos en momentos De pandemia Y si podemos Apoyar a alguien Anímicamente Hay que hacerlo Entonces Por ejemplo Rápido Porque se me va El tiempo del Facebook Hay una canción De Primavera Y este va Más adelante En otro video No lo he sacado Pero va a ver No en dos Con solo verte Una vez más No me conformarías Y ahí que pasa Yo no he podido Olvidar tus besos Ni tu linda cara Ni tus caricias Que me acostumbran Y ahí que haces Y entonces Se aferran mucho A nada más A prendérsela Realmente yo no me la sé La voy a practicar Para sacarla en un video Pero yo la sacaría En resostenido Yo no he podido Olvidar tus besos Ni tu linda cara Ni tus caricias Que me acostumbran A vivir contigo A soñar despierto A besar dormido Y ahora me conformo Ahora me conformo Con volverte a ver O sea Y esa es una de mis pruebas La voy a machetear Esta semana Para que también les muestre Como iría el caminito De esa rola De conjunto primavera Y bueno Ese es un pequeño video Que ahorita quise hacer Antes de salir Por mi despensa Y espero que te haya gustado Si crees que te gustó Regálame un like Regálame un comentario Ya sea crística Positiva O constructiva Todo leemos Si tienes alguna duda En la bandeja de entrada De mi messenger Lo veo cada Cada cierto tiempo Yo contesto todo Realmente yo no soy nadie Para decir Para hacerme Mi aire de grandeza Y no contestar nada ¿Verdad? Y bueno Pues Este acordeón Le tengo mucho cariño Como saben Me gusta Compartir un poquito Mis fotos Que he logrado tener Con agrupaciones Que admiro Y bueno Ahí no es la excepción Ahí está Don Chayo Chayín Y Reinaldo Chécate las correas Hermano Es el mismo acordeón Hace 15 años Este acordeón En el mes de junio Ya va para 25 años Conmigo Y bueno También Antes de la pandemia Me gustaba ir a los bailes Y si tenía la oportunidad De ir a A tomarme la foto Del recuerdo Con mis maestros Adelante Ahí está La foto del recuerdo Con Con el señor Reinaldo Entonces pues Cuídense Aquí andamos Para lo que se ofrezca Y bendiciones Para ustedes Y cuídense mucho Y aplíquense la vacuna Cuando les toque Y gracias a Dios Mis padres Mi abuelita Ya tienen su primera dosis Vamos por la segunda dosis Cuando ellos ya estén vacunados De las dos dosis Probablemente Ahora si Emprenda el El vuelo Hacia un proyecto musical Pero antes no Antes no Porque la verdad Pues mis padres Me están dando la oportunidad De vivir en su casa De ellos Pagando Pagando Pues si Servicios de luz Teléfono Gas Y aprovecho Esa oportunidad Que me dan mis padres Para no salirme a rentar Porque si está canijo Entonces La vida social Que yo tenía Antes de la pandemia Era grande Pero el amor Hacia mis padres Hacia mi abuelita Hacia mis Amistades Es más grande Es más grande Que todos los reventones Que pueda haber Ahorita Clandestinos Entonces cuídense mucho Que Dios me los bendiga Un abrazo Y gracias por ver este video Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga